Qué tal banda aquí vamos a hacer un pequeño review de este wheel brush para que detalle un chingo en sus rines Llegó un poquito aplastado así como están viendo pero no hay problema lo vamos a usar para ver qué tal lo deja el ring Lo agarren en el amazon y les dejo la link acá abajo del vídeo Como ven este ring tiene muchos palillos la verdad no sé cómo se llaman pero estos palillos no me dejan limpiar la parte de adentro Y pues está un poco sucio, vamos a probar este wheel brush a ver qué tal los deja Aquí ya tengo el agua con el jabón Ahí como miran ahí está el brush y ya empecé a limpiar el ring por dentro La verdad el brush está bien livianito, eso no pesa nada y es bien fácil de usar Ahorita como ven el brush puede entrar entre los palillos más angostos Ay disculpen que no enfoque bien la cámara Aquí está el resultado final Como ven quedó muy limpio el ring, me gustó mucho como quedó y la verdad es que el brush se ayuda mucho Bueno muchas gracias por ver, si les gustó el vídeo ponganle un like y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!